Ante la gente finge ser feliz Y estando a sola te he visto llorar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar En ningún puerto te ha querido anclar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Si después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Si alguien critica tu forma de ser No les escucha y no te harán cambiar Tú eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Tienen el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Tienen el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Alza las vistas y al cielo Las estrellas brillarán Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Alza las vistas y al cielo Las estrellas brillarán Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar No cambió la felicidad Entre paredes pesadas Si yo No quisiera nunca Dejé de estar La mujer de tus besos Me pierde como un loco Me pierde como un puto Me llamo sin que hacer La mujer de tus besos Son mi culo tesoro Me sorrimas Me llamo sin que hacer Con mi cuerpo solo frente a un lleno Yo estoy sufriendo en la oscuridad La tristeza que siempre tiene mi cuerpo Sucede siempre cuando todo está, que en el cielo ya no queda el nubes Pero no me contesta en la inmensidad, así me retiendo lo que yo siento Ahora ya se tiene ninguna felicidad Ya me tiene en tus pisos, me tiene como un loco Me tiene como un loco, me ha echado sin hacer Ya me tiene como un loco, me ha echado sin hacer Estoy más adorado, te voy a tener que ver No me contesta en la inmensidad Tengo la llave de tu corazón, yo por la noche salgo por el sol Tú, tú no sabes cuánto me duele, cariño, cuando no estás contigo Tengo la llave de tu corazón, yo por la noche salgo por el sol Tengo la llave de tu corazón, yo por la noche salgo por el sol Tengo la llave de tu corazón, yo por la noche salgo por el sol Tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave Tengo la llave de tu corazón, yo por la noche salgo por el sol Tengo la llave de tu corazón, yo por la noche salgo por el sol Tengo la llave de tu corazón, no puedo abrir la puerta del cuerpo Debería que contigo la llave de tu corazón Ya que también te haces llegando a mi rato por eso Debería prohibir amores imposibles Y los malos sueños que nos trae la soledad Las decepciones siempre rompen ilusiones Y dejanos de herida Muy difícil de borrar A una derrota que crece en mi boca Ese vicio de ti que viene y me provoca Te tengo que olvidar pero en mi mente brotan Recuerdos que apañan mi vida Que tengo el alma rota Ya lo ves, la vida te conozco a ti Y yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Curarían más los quereres si se amaran sin traición Pruebas que nos da la vida, bendita tentación Lealtad y honestidad son dos palabras Que no caben en tu boca Sigue tu vida loca Los amigos me han contado que te han visto y que te ha ido mal Y hoy estás arrepentida y que conmigo quieres regresar Lo siento por ti, sigues equivocada Eres prueba superada Eres prueba superada De ti no quiero nada Ya lo ves, la vida te conozco a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Mientras reías y me mentías Yo te daba mi vida El combo de Venezuela Ya lo ves, la vida te conozco a ti Mientras yo te entregaba mi amor Tú me mentías Y te burlabas de mí Ya lo ves, la vida te conozco a ti Sé que estás arrepentida No te quiero ya en mi vida En ella no tienes cabida Ya lo ves, la vida te conozco a ti Algún día un amor llegará a mi puerta Y me olvidará a mi puerta Y me olvidaré de ti Ya lo ves, la vida te conozco a ti Ya lo ves, la vida te conozco a ti Lo siento por ti Se ha acabado tu tiempo Ya lo ves, la vida te conozco a ti Yo lo sé, pues tu mirada no es feliz Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Sé que el amor pronto a mi puerta llegará Mírame, sigo adelante, tengo dignidad Y me olvidaré de ti Y me olvidaré de ti Y me olvidaré de ti Vivir mi vida, la, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencerla seguida Y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Si así es la vida hay que vivir La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, está bonito! ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué Si esa es la vida hay que vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Voy a bailar Yo soy feliz, gracias a Dios Y otro nivel me ayudó Voy a reír, voy a bailar Baila, goza, canta Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Y me sigue siempre pa'lante No mires atrás Voy a reír, voy a bailar No mires atrás Yo soy del pueblo Y canto así Con el corazón Colombia Siempre te cantaré Con el alma yo le canto Mi sabroso ballena Voy a bailar 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y tú me amas, yo lo sé Y a alguien le demos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, dos besos Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a mi luna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tú eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambiamos la historia Te llames como te llames Para mi y para mister Tú eres la gloria ¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar Y que algún día yo diría Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si te he de ver Envergadecito que estoy alucinando No hace falta ver su gala Pa' creer que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita Ese pelo, esa cinturita Esos ojitos tan bonitos Tu ojita rosadita No hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que lo quería Que yo me enamoraría Así, hey, yo Que por ti hago lo que sea, niña linda Porque me ha cambiado Y le ha dado color a mi vida Definitivamente Yo de ti estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó ¿Quién le va a dar sentido a mi vida? Ella es, ella es, ella es Sí, realmente el amor de mi vida Ya vendré, ya encontré La mujer que hace rato estaba esperando Y no sé Si creer Y el pedazo todo Ya estaba alucinando No hace falta ver sus alas Pa' creer que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Pum, 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 pum Y el queso a carita Esa meneita Esa pinturita Esa boca rica Me hace sentir el dueño del mundo Ay, ay, que lo quería Que yo me enamoraría Así, así Te encontré Llevo una hora en el bar Y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó? ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Tente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Recorro en ella ciudad Y me la colía No quiero cruzar en ti Ni beso, car, margarita Mi vuelo viene Porque en cualquiera Yo no me rindo Cabeza dura Mi recorcero en amor Y me di a la mamá Sin tira Te vuelto a la tristeza Lófro fantasía Te vuelto a la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ella Nunca más lo será Y presiento que ella Nunca más lo será Era la tercera vez En este mes La venda La cuarta vez No llegó No dio señales De vida Yo que creí Que el amor lo daba Solo me queda Sabor a nada Mi recorcero en amor Y me di a la mamá Así Te vuelto a la tristeza Lófro fantasía Y vida Te vuelto a la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ella Nunca más lo será Y presiento que ella Nunca más lo será De vuelta a la tristeza Lófro fantasía De vuelta a la tristeza De vuelta con la cara larga Y la mano vacía Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ella Nunca más lo será Y presiento que ella Nunca más lo será ¿Qué va? ¿Qué va? De vuelta a la tristeza Lófro fantasía De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Vacías De vuelta a la tristeza Lófro fantasía Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales ¿Qué va? ¿Qué va? De vuelta a la tristeza Lófro fantasía Y presiento que ella Mi rencor Se ve en amor Y media cama vacía De vuelta a la tristeza Lófro fantasía Y mi rencor Mi pueblo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabezadura De vuelta a la tristeza Lófro fantasía Y herida Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vida Mi vida De vuelta a la tristeza Lófro fantasía Y herida Y yo me creí Que el amor rompaba Solo me queda Sabor a nada Y yo me doy un hombre rompaba Y yo me doy un hombre rompaba Y yo me doy un hombre rompaba Otra vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Lo siento. Gracias. Y 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 callas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, con mentiras Necesito mi amor Para que vengan a vivir Necesito Para brindarte mi abrigo Necesito mi amor Para que me desespero Necesito Si tu cariño me muero Necesito mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así vivir enamorado Necesito mi amor No te digo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito mi amor Y me vive como un niño Necesito Tu cariño es así Necesito mi amor Con gracia loca Necesito Esa cosa, esa cosa, esa cosa que provoca Mita Pero mentirosa En callas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, con mentiras Ven por favor Quiereme, te quiero Quiereme, te quiero Seguro mujer Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él Tú con él No me sorprendí Sospechabas terminar así Yo solamente fui Tú conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas Cristo oscuro Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la escucha Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Y tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú, oiga, mira, mamachita Oiga, lo perdiste a tu vez Tú con él Oiga, esquiva mi llama Mamita, ay, qué dice Audio jungle 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 Shooting woods